Esta lluvia es cuando cae por mi ventana, me torturan noblemente porque sus gotas me traen humedecidos tus recuerdos a mi mente mis ojos de vez en cuando se nublen y se oscurecen, hoy en mi vida gemita en el aguacero mientras yo me desespero en un intento por verte, pero al saber que no puedo mi corazón se entreveje Estás tan cerca y tan lejos, que cosas tiene la suerte, negrita miña cuanto quisiera decirte y mil veces repetirte que me muero por tenerte y que en el mundo no existe nada que me haga perderte